Pienso que no soy yo a decidir eso, o sea, según yo, ellos me bautizaron y me dieron parte de esa magia de toda la historia que construyeron en la música estando a mi lado y cantando sus grandes éxitos de ese entonces, volviéndolos a grabar después de tantas décadas que no lo habían hecho entonces, eso para mí ha sido, creo, la parte más fascinante del proyecto, que ellos volvieron a grabar una nueva versión de sus éxitos y pues, esa pregunta es muy difícil, yo pienso que solo el tiempo dice si lo que haces queda en la historia o se borra yo pienso que en automático estando ellos conmigo, pues no voy a estar borrada al 100%, pero espero más que nada haber aportado algo a esos grandes temas porque es difícil volver a interpretar con fuerza algo que ya es extremamente fuerte entonces, eso ha sido no un reto, sino una gran pasión, o sea, en ese momento ha sido como, de verdad, la niña disfrutando al lado de sus compañeros esos grandes temas con que soñé en mi adolescencia me da mucho gusto que lo detecte todo eso porque obviamente es una vocalidad completamente diferente que tuve que lograr estudié mucho para quitar todas las referencias al del canto, al fraseo lírico todo eso tenía que quedarse a un lado porque de repente cantantes de ópera cantan otro repertorio pero siguen usando la misma voz, aquí yo hice una transformación con la ayuda de mi esposo que conoce mi instrumento desde que nos casamos hace más de casi 11 años y él me ayudó en ese proceso muchísimo para quitar algunos vibratos para suavizar algunos aspectos demasiado severos de la cantante un poquito más tradicional, clásica entonces eso fue muy difícil, el acoplarme con cada cantante fue un trabajo grande también en cuestión de tonos porque siempre hombre y mujer trabajan en diferentes registros entonces tuvimos que transformar las originales con Genso Valle, el productor italiano que produjo el disco tuvimos que hacer varias modulaciones, técnicamente se dice en la música para que del tono de Michael, por ejemplo, o del tono de Peter Cetera pudiera cambiar la canción de forma natural sin chocar a los que ya conocen las canciones desde décadas y décadas y irnos a otro tono para que yo pudiera entrar o al revés entonces fue un trabajo, justamente tocando estos pedazos de historia de la música como canciones bastante difícil pero tuve la ventaja también que en el caso de Peter Cetera, en el caso de Michael Burton y de Gilbert S. Sullivan ellos son los autores y compositores de los temas y hay varios anécdotas simpáticos que les quiero contar ahorita no los preparé uno por otro, pero a ver cuáles se me ocurren justo de cosas que pasaron en este sentido pero quiero contestarle primero lo de Pepe Aguilar Pepe Aguilar tiene una voz tremendamente cálida y él tiene una pasión, más allá de ser hijo de grandes de la música vernácula es un artista que también ha tenido una pasión propia personal por la canción rock tiene un gusto suyo, de hecho cuando estábamos grabando según el ranchero y la cantante de ópera nos transformamos en otra cosa y durante la grabación decíamos, esos somos nosotros los reales porque obviamente seguimos la tradición de nuestros papás y la amamos y luchamos por ella y creo que la representamos bien, pero hay otras pasiones y eso se externó en ese momento eso fue muy natural, él hizo la interpretación, según yo, más bella que yo me pudiera haber imaginado de esta canción entonces anécdotas hay varias para tomar referencia por ejemplo, cuando grabamos con Peter Cetera hubo un problema que a la hora de grabar las letras que se repiten varias veces similares vienen varias veces como en la parte A y en la parte B y pues no nos equivocamos o sea realmente nos equivocamos yo me di cuenta mucho después y hablé a Peter le digo, Peter fíjate que invertimos esa parte que voy a ser tus fans de toda la vida me van a matar ¿por qué? él me dijo, don't worry, no te preocupes déjalos así, yo escribí la canción entonces está bien, o sea no había problema pero es simpático porque esos fans de Chicago van a ver que hay un pequeño, pequeño error de inversión de letra que no se nota solo si no eres un gran, gran, gran fan y la cantas todos los días y entonces estuvo muy particular y al igual que Bursos Aragut que también escribió la letra dice a un cierto punto de la canción Matrimony en su versión solo dice, tú sabes cuánto yo soñé estar pasando para irme a casar contigo en el, ¿cómo se dice? en el pasillo hacia el altar yo le dije, puedo decir, siendo que es un dueto que yo quiero eso es complicado traducirlo en inglés pero así me dejó cambiar también la letra entonces me dieron mucho margen para transformar todas esas grandes canciones en duetos entonces eso ha sido muy importante para mí gracias gracias